José Ramón García, subdirector del Distrito Educativo 0606 de Moca, y en esta mañana estamos haciendo un llamado hoy lunes para que los estudiantes de tercera convocatoria de pruebas nacionales se inserten mañana a cada uno de los centros sedes donde se llevarán a cabo estas pruebas. Nosotros contamos con el apoyo de toda la ciudadanía para que se haga eco de este llamado que inicia mañana a martes, 29 de noviembre, iniciando con lengua española, donde nosotros tenemos 850 estudiantes, matemática que será el miércoles 30 de noviembre, con 1,538 estudiantes, el jueves sociales con 879 estudiantes, y el viernes finalizamos la tercera convocatoria con ciencias naturales con 937 estudiantes. Los centros sedes son el Politécnico Arquídez Calderón, Ultesa y en Cayetano Hermosén, en Liceo. Buenos días, Erasmo Torres, encargado de pruebas nacionales aquí, acompañado del subdirector y la encargada Sobrana Hermena y el equipo de la secretaria. Queremos recordarle que las pruebas nacionales comienzan mañana y que los padres tengan un esfuerzo acumulado para que sus estudiantes puedan recibir esta tercera convocatoria, la cual es la última que vamos a dar en este año. Bueno, esa es una información que debe ser oficial, debe bajar de Santo Domingo. Lo que yo entiendo es que si con la dificultad que hemos tenido, con la tremencia del tiempo, pueda que demos una tercera, una cuarta convocatoria. Pero eso es ya el Consejo Académico y el Consejo de la Secretaría que va a tomar su decisión. Muchas gracias.